Con los estudios de medicina veterinaria en la Argentina, comenzó un periodo de desarrollo y avance de los conocimientos de esta disciplina que sigue adquiriendo cada vez mayor importancia. Todo esto hace que hasta el día de hoy, en cada una de estas áreas, se hayan producido acontecimientos que en su conjunto entretejieron una historia propia, con diversas situaciones que hacen desarrollar distintas especialidades, destacando entre estas la reproducción animal a la cual se aplican las nuevas técnicas de manejo. Estas nuevas técnicas fueron adquiriendo características propias que posibilitaron su identificación y que constituyeron un campo propio de estudio y de aplicación. Una de ellas es la inseminación artificial, que sufrió una adaptación especial a las condiciones del medio en Argentina. Centro de Inseminación Artificial y Mejoramiento Genético Bueno, hoy estamos en estancia La Elisa, en lo que es Ciale, Centro de Inseminación Artificial La Elisa, que está ubicada en la ciudad de Capitán Sarmiento, en el partido de Capitán Sarmiento, a 145 kilómetros de Capital Federal, se caracteriza principalmente por ser mayoritariamente de producción agrícola, en muy menor cantidad algo de bovinos, llueven alrededor de 1.600, 2.000 milímetros anuales, y bueno, hoy nos encontramos en esta actividad, donde Ciale está nucleado acá hace ya más de 50 años, que en ese momento la productividad de la zona era totalmente distinta. Es un centro de inseminación que produce alrededor de un millón de dosis al año de toros de diferentes razas para cubrir lo que es el mercado doméstico y donde Argentina puede exportar, que actualmente es Marcosur, Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú. Trabajamos con razas de carne, las cuatro más importantes en nuestro país, que son Brafford, Brangus, Angus, Colorado y Negro, Hereford y algún toro holandro también tenemos. Antes de hablar de las actividades que se desarrollan dentro de este centro de inseminación artificial, es importante conocer un poco de la historia detrás de todo esto, cómo y de dónde surgió la idea de trabajar bajo este modelo y la importancia de la aplicación de estas tecnologías para mejorar genéticamente los atos ganaderos en Argentina. Hace ya más de 50 años, más cerca de los 60 años, un desprendimiento o en realidad parte, una parte nace como una parte muy pequeña de lo que era una empresa agropecuaria muy grande que se llamaba Comega. Inicialmente esto se origina para proveer de semen a los campos de la misma firma, a los tambos, o sea, semen Holstein y a los campos también de cría de la firma y poder inseminar esos campos. Inicialmente nace como una empresa para producir semen de uso propio. Bueno, luego Ciale, esa empresa Comega, sufre de varias ramificaciones, divisiones y termina quedando lo que es Ciale y Estancia de la Elisa y otras estancias para un núcleo de la familia, la familia Esmide Estrada. Después eso se divide y Ciale sigue su camino, siempre acá en Estancia de la Elisa y perteneciendo a la misma familia y hace no mucho tiempo, hace 6 años, Ciale se asocia fuertemente con Alta Genética, una reconocida empresa de inseminación artificial a nivel internacional. Obviamente lo que hacemos como centro de inseminación es producir semen bovino congelado de razas mayoritariamente carniceras y minoritariamente de leche, también hay algunos toros Holstein. Bueno, hoy en día tenemos alrededor de 80 toros, aproximadamente 70 de carne y 10 toros holando. Nosotros producimos el semen acá bajo los protocolos de calidad y sanitario de alta genética a nivel internacional, o sea, semen de calidad internacional y se comercializa el semen acá en Argentina y en toda Sudamérica, en todos los países donde tenemos protocolo habilitado para exportar. Dentro de un centro de inseminación artificial y manejo reproductivo se pueden desarrollar varias actividades en pro del mejoramiento genético animal. Conozcamos algunas de las labores más significativas que se desarrollan en estas instalaciones y de la importancia de cada una de estas para lograr resultados de alta calidad. Aquí en el establecimiento podemos ver el laboratorio. Nosotros trabajamos todos los días de la semana colectando alrededor de 30 toros por día. Se hace la colecta durante la mañana y luego todo el proceso del semen. Los toros tienen un cronograma de salto cada día asignado y cuántas veces salta cada uno, que lo hace el equipo de colecta y luego tenemos el equipo dentro del laboratorio donde se realiza todo el procesamiento del semen. Acá lo que se hace primero es cuando se recibe el semen, se ve la calidad del semen, la concentración, la morfología y si es apto o no para congelar. En caso de ser apto se continúa el proceso. El mismo consiste en una dilución del semen crudo. Nosotros trabajamos con alrededor de 25 millones de espermatozoides por pajuela. Tiene todo un proceso de enfriado que es previo al congelado. Una vez que el semen está apto para congelarse, que ya se le hicieron las pruebas correspondientes, comienza el proceso, como dije, primero con un enfriado, después con el llenado de las pajuelas, que ustedes lo han podido ver con una máquina que llena y sella las pajuelas automáticamente. Las pajuelas previamente se imprimen con todos los datos del toro. Tiene el nombre de toro, el número de registro, el número de habilitación del SENASA, que es el Servicio Sanitario Nacional de Habilitación del Centro. Así que cada pajuela está identificada con el nombre de cada toro. En esa máquina se realiza el llenado y el sellado de las pajuelas en forma automática y luego se congela. El congelado, que también lo han podido ver, se hace con una máquina francesa, en la cual tiene una curva de congelación establecida, que dura alrededor de 8 o 9 minutos. Se congela en vapor de nitrógeno y luego pasan a los termos. Una vez que se congela el semen, al otro día se realiza la evaluación de calidad del semen. Esto consiste en descongelar tres pajuelas de cada partida de semen y se analiza la motilidad, el porcentaje de espermatozoides vivos que tienen y la morfología. Se les hace también una prueba de termoresistencia, que significa descongelar una pajuela, mirarla, dejarla en un baño María por tres horas a 35 o 36 grados y luego volver a mirarla. Ahí se evalúa el porcentaje de vivos que hay entre la hora cero y las tres horas. Hay unos parámetros mínimos que tienen que tener cada pajuela, que es alrededor de un 40% de espermatozoides vivos, con un vigor de 4 o 5. El vigor se mide en una escala de 0, que es un espermatozoide inmóvil, a 5, un espermatozoide que tiene mucha velocidad. O sea que lo mínimo que tienen que tener es el 40% de los espermatozoides vivos con un vigor de 4 o 5. Y también se les hace una morfología donde se cuentan entre 100 y 200 células de cada pajuela para ver la cantidad de espermatozoides normales que tienen y anormalidades. También hay un estándar mínimo, que cada pajuela tiene que tener un 70% como mínimo de espermatozoides normales. Todo lo que nos llegue a los parámetros de viabilidad, como ser el porcentaje de vivos, el vigor o la morfología, ese semen se descarta. Una de las fortalezas de este centro es la gran cantidad de toros de los que se obtiene el semen, con el que buscan mejorar no solo la ganadería en Argentina, sino en toda Latinoamérica. El fuerte de Ciales es esto que van a ver acá, es la diversidad genética. Hoy en día, pensando solamente en Argentina, Argentina es un país muy extenso, con diversidad de climas, diversidad de tipos de producción y diversidad de culturas y maneras de selección. Y eso un poco a Ciales lo empuja a ser cada vez más exigente en la incorporación de cada toro. Y un poco de ese criterio de diversidad es de tener lo que cada productor en distintas regiones necesita en función de su planteo productivo. Eso creo que lo estamos logrando. Siempre hay cosas por hacer y genética por incorporar, pero bueno, estamos con un fuerte crecimiento acá en Argentina en lo que es el comercio de semen. Y ni hablar respecto de otros países. Hoy en Argentina, Ciales es el centro número uno en cuanto a comercialización de semen y mucho más acentuada esa diferencia cuando hablamos de exportación. Nosotros, de todo el semen que se exporta en Argentina, Ciales vende el 60% de ese mercado y de alguna manera nos pone muy orgullosos porque quiere decir que estamos haciendo bien las cosas. Entre todos los países del mundo que practican la inseminación como modelo reproductivo para el mejoramiento genético de los atos ganaderos, encontramos algunos países del cono sur de América que actualmente se encuentran trabajando para mejorar los aspectos que hacen que a veces sea difícil realizar la inseminación artificial. Hoy en día, dentro de los países que utilizan la inseminación artificial en el mundo, creo que Brasil es el número uno en cuanto a utilización de la técnica. Obviamente estamos hablando de inseminación artificial a tiempo fijo, que fue la técnica que masificó el uso de la inseminación y el uso de la genética. En segundo lugar está Argentina, donde se hace muchísimo tiempo fijo, alrededor del 8% de los rodeos de cría, siempre hablando de rodeos de cría, se insemina. Obviamente el mayor impedimento o el mayor problema que un productor se encuentra a la hora de querer inseminar son básicamente las instalaciones. Se encuentra con las instalaciones. Hoy en día ya hace un tiempo que en cuanto a costos la técnica es una técnica relativamente barata. Respecto del costo del servicio natural de toro, la verdad que es una técnica barata y permite, además como técnica de obtener tal vez más kilos al estete y de mejorar un montón de índices productivos y reproductivos de cada establecimiento, permite llegar al mejoramiento genético, que es la parte que nos toca a nosotros como centro de inseminación. Errores, por así llamarlos, tal vez utilizar la técnica o dejar que se utilice la técnica sobre su campo, sobre sus vacas, en manos de gente que tal vez no está correctamente capacitada. Eso lleva a no tener buenos resultados y va en detrimento un poco de lo que nosotros queremos lograr. La técnica está súper probada en Argentina y en todo el mundo y sabemos que utilizándola correctamente los resultados se obtienen. Entonces, como consejo y de alguna manera tratando de evitar esos errores frecuentes es que se asesoren y que consulten con gente especializada, que hoy en día hay mucha. Un aspecto fundamental en ganadería es el mejoramiento genético. Este permite aplicar principios biológicos, económicos y matemáticos con el fin de aprovechar al máximo el rendimiento de un animal. El mejoramiento genético animal permite orientar la adaptación de las poblaciones animales a las condiciones de producción, logrando de esta forma un incremento en la eficiencia de los procesos productivos. Y el mejoramiento genético nosotros lo vemos como una pieza clave y es fundamental para lograr objetivos productivos en el corto y en el mediano plazo. Hoy en día cualquier productor se plantea objetivos productivos en cuanto a índices, en cuanto a rentabilidad y sin duda el mejoramiento genético acelera todos esos procesos y hace que esa rentabilidad llegue antes. Lo que sí es importante siempre es comprar semen de centros habilitados, de centros conocidos y con cierta trayectoria en el mercado. Nosotros vendemos semen en Colombia, se exporta mucho semen a Mercosur y se vende muchísimo semen acá. O sea que el mejor respaldo es todos los clientes que lo han usado y lo siguen usando. Aquí en Argentina también pasa que hay semen congelado en el campo, congelado en centrales más chicas o que no cumplen con todos los requisitos necesarios, sobre todo sanitarios. Y siempre la recomendación es usar semen de cualquier centro, pero que sea un centro serio y habilitado. Que lleva mucho tiempo y que seguramente los asesores genéticos de cada uno lo podrán hacer, pero uno cuando usa inseminación y ve los resultados en los pesos de los terneros, en la calidad de la hacienda, hablan por sí solos. Digamos, hay mucha gente, aquí en Argentina pasa también que no inseminan y un año prueban y cuando ven las crías no lo dejan más, porque en realidad con la inseminación tenés acceso a toros que de otra forma no los podrías tener, porque no podés tener en el campo un toro para cada necesidad, no podés tener tantos toros. Entonces lo ideal es hacerlo con inseminación, que uno compra las pajillas del toro que necesita y ve los resultados de un año para el otro. Con la implementación de las nuevas tecnologías para la reproducción animal, ya sea para mejorar genéticamente o volver más productivos los atos ganaderos, los investigadores y los ganaderos han logrado obtener, por medio de su trabajo, los resultados que les permiten incrementar e intensificar los beneficios buscados, adaptándose a los costos productivos argentinos, convirtiéndose así en un tema fundamental para el futuro de la ganadería. En realidad cada ganadero sabe las necesidades que tiene en su finca, ¿no? Entonces nosotros por ejemplo en Ciale Alta tenemos una batería de toros que se pueden adecuar a cada necesidad. Hay toros, como ya les mencioné, de diferentes razas, pero dentro de la misma raza de diferentes biotipos. Entonces uno puede optar por un toro más grande o un toro más chico o un toro que sea para el uso en vaquillas o en vacas. Hay una gran diversidad genética. Durante todo el año nosotros no somos productores de toros, sino que salimos, tenemos proveedores de toros, cabañas en Argentina, que ellos hacen sus toros y Ciale Alta los compra. Entonces lo que buscamos es justamente eso, tener diversidad genética como para adecuarnos a todos los mercados y necesidades de los productores. Cualquier persona que hoy en día está pensando en inseminar, creo que lo principal es que se pregunte a sí mismo para qué. De esa manera se va a plantear un objetivo y en función de ese objetivo nosotros como centro de inseminación tenemos la capacidad de asesorarlo de una manera u otra respecto de la mejor, hay distintas técnicas de inseminación, bueno, respecto de la mejor manera de inseminar esa primera vez, respecto de qué toro utilizar en función de esos objetivos para inseminar esa primera vez y con quién y de qué manera lo pueden hacer para obtener los mejores resultados. Hoy en día un poco nuestra filosofía pasa por entregar valor a través de un producto de excelente calidad, generar confianza a través del asesoramiento y sin duda determina todo entregando resultados. Hoy en día el productor que vuelve a inseminar es porque ve el resultado o ve que le da rentabilidad. Creo que sobre todo lo que estamos viendo aquí en Argentina y lo que vemos en Mercosur con Brasil sobre todo, que es nuestro principal cliente en los últimos años ha crecido mucho y cada vez demandan más y mejor genética. Aquí en Argentina también han aumentado los rodeos que están bajo inseminación, todos los años se crece un poco y por supuesto va siempre de la mano de las situaciones económicas de cada país, pero vemos que en los últimos años hay un crecimiento, nosotros en la venta de semen hemos tenido un crecimiento sostenido durante los últimos cinco años, lo cual demuestra que el interés está y que la gente quiere mejorar. El futuro de ganadería obviamente en lo que nos respecta ahora que es carne, acá en Argentina la realidad que hemos pasado por bastantes situaciones, fue una ganadería muy cíclica hasta el momento, creo que a partir de este año se consolida fuertemente para varios años a futuro, por lo menos así está planteado desde el punto de vista productivo y político. A nivel internacional la demanda de carne crece en todo el mundo, hoy en día China está comiendo muy poca carne, con un gramo por persona que ellos agreguen a su consumo, la verdad que con la cantidad de habitantes que son ya te marca un poco cómo va a ser el crecimiento de la demanda de carne. Hay muchos mercados de carne, carne para conserva, carne de alta calidad, que es un poco el mercado que Argentina abarca, Argentina tiene una carne premium por así llamarlo, que tiene un precio que está consolidada en el mercado, un mercado que tal vez perdimos por algunas políticas inadecuadas pero que se va a recuperar creo yo fácilmente y a nivel mundial yo creo que está muy firme y todo pasa por lograr un producto homogéneo y de alguna manera ir cada vez más a lo que hace el resto de las producciones como es la vícola o la porcina tener una trazabilidad y una homogenización en la producción y en la calidad del producto. Creo que va para ese lado lo que es la producción de carne. Gracias. 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 Gracias.